Tu historia ha desconocido, este oeste, norte y sur Y valoran tu nobleza, tu coraje, tu grandeza y el honor del andaluz Blanca y negra es tu bandera, empapada de sudor De los oltes jugadores que defienden tus colores derrochando punto no Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandará Balona, balona, arriba entre los buenos, balona, balona, arriba quedará En los campos que visitas, te reciben con temor Porque saben que tus hombres hacen respetar tu nombre con su clase y corazón En tu escudo resplandece la corona de real Y ese don te lo has ganado porque siempre te ha sobrado señorío y dignidad Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandará Balona, balona, arriba mi balona, balona, arriba mandará Balona, balona, arriba mi balona, balona, arriba mandará Balona, balona, arriba entre los buenos, balona, balona, arriba Balona, abajo mandará Gracias.